He dicho que está muy extraño, Chris Cornell nunca lo hubiera hecho, y luego de repente Chester también, Chester en el cumpleaños de Chris, entonces te pones a investigar un poco, y este tipo, John Podesta, de este tipo del que estábamos hablando, John Podesta que está ahí adentro de la red Pixagate, que es contra el que van todos, contra el que va directamente Justin Bieber en su video Yomi, contra John Podesta, es el papá de Chris de Chester Bennington. Es el papá biológico de Chester Bennington, o sea pones la foto de John Podesta y la foto de Chester a un lado, y es el papá, o sea imagínate para Chester, le impactó para Chester Bennington que su papá, de hecho el símbolo de Linkin Park, son símbolos, es simbolismo, el logo de Linkin Park, es simbolismo, es un triángulo, es un triángulo con unos rayos.